Saludos chicos, bienvenidos a este video actualizado acerca del árbol de talentos para el caballero de la muerte de Scarcha en contenidos jugador contra entorno PvE en el presente parche 10.1 de la expansión de Dragonfly. Esencialmente hay tres construcciones únicas que un caballero de la muerte de Scarcha puede ejecutar en una incursión, todas con diferentes aspectos negativos y positivos. Tenemos aliento de cindragosa que puedes rendir satisfactoriamente siempre y cuando puedas mantenerte en el objetivo durante mucho tiempo. Dado que la duración promedio de la respiración es de más de 60 segundos, que incluso puede ser mayor mediante el uso de caparazón antimagia y del talento pasivo o asimilación, no puedes tener ninguna mecánica disruptiva que acorte tu respiración. Además, la respiración funciona muy bien en la división sostenida. También disponemos de dos construcciones distintas de desintegración. La versión de arma de dos manos nos ofrece una ventana de tiempo de reutilización de 30 a 40 segundos que funciona bien en encuentros realmente cortos así como en jefes donde te muevas demasiado. Curiosamente tiene una opción de construcción viable que evita por completo tomar invierno sin remordimientos, aunque no será mencionada aquí debido a que estos talentos funcionan mal cada vez que tienen algún agregado, aunque sigue siendo interesante. La versión de doble de arma toma el talento hoja devastadora y tiene un rendimiento de daño muy consistente, pero cuenta con demasiados procesos que deben cumplirse a cabalidad para tener un buen rendimiento, por lo que es difícil ejecutarla de modo óptimo. En general, la elección depende del encuentro específico al que te enfrentes, así como de las preferencias personales. Cualquiera de las construcciones será viable, pero también siempre tendrás una mejor que otra según la situación. En cuanto a mazmorras míticas, desintegración se presenta como la opción más viable. Tener un encuentro corto con tres objetivos a través de golpes tajantes es simplemente demasiado poderoso. Cero absoluto es el talento para intercambiar en la parte específica del árbol. De igual manera, tanto el segundo punto de fuerza duradera como seguidilla escalofriante son opciones viables dentro de la construcción específica de desintegración para míticas. En situaciones excepcionales en las que puedas mantener un tiempo de actividad increíblemente alto en aliento de sindragosa, puede que se convierta en la opción más viable y poderosa. Esto aplica para piedras míticas por encima de 22 con puleos bastante coordinados del tanque con respecto al resto del grupo. A continuación, revisaremos el árbol de talentos describiendo cada nodo de talentos de modo general y resumido, así como la interacción de los mismos dentro de la ejecución de los diversos contenidos PVE llevados a cabo por el caballero de la muerte escarcha. Las primeras tres líneas no cambian en lo absoluto en las variaciones existentes. De este modo, golpe de escarcha realiza daño al objetivo a cambio de poder único, así que asegúrate de ir vaciando tu barra de poder único con esta habilidad cada que alcances el límite superior. Asolar es tu habilidad principal de ataque generando gran cantidad de daño y generando 20 puntos de poder único con cada golpe efectivo asestado. A través de golpes tajantes puede realizar daño a dos objetivos adicionales mientras permanezcas dentro de tu muerte y descomposición. Explosión aullante inflige daño al objetivo principal y daño reducido a los demás enemigos. Úsalo principalmente para infectar la mayor cantidad de enemigos que puedas con fiebre de escarcha. Máquina de matar a través de golpes críticos de tus ataques automáticos permite que tu siguiente asolar inflija daño de escarcha beneficiándote de tu runa de cuchilla de hielo y que además sea un golpe crítico asegurado. Asolar tiene la probabilidad de hacer que tu siguiente explosión aullante no consuma runas mediante helada blanca, además de infligir un 300% más de daño. Úsalo siempre que esté disponible para optimizar el daño realizado. Frenesí desatado puede aumentar tu fuerza hasta en un 6% solo al realizar daño con tus habilidades que gasten poder rúnico. Por esta razón, es un nodo que no puede faltar en cualquier construcción de talentos. Recuerda que la fuerza es su estadística principal potenciadora de daño general. Golpe de escarcha mejorado incrementa en 20% el daño de la habilidad. Úsalo solo en las construcciones de talento destinados a desintegración. Orden runica aumenta tu poder rúnico total en 10 puntos. Debe ser seleccionado en las construcciones de talento para aliento de sindragosa. Frío cortante úsalo en todas las variaciones debido a que incrementa el daño de invierno sin remordimientos un 35%. Además, la primera vez que infringe daño a tres enemigos distintos, te otorga elada blanca incrementando enormemente el daño de explosión aullante. Azolar mejorado incrementa el daño de azolar en 10%. Seleccionalo sea cual sea el árbol de talentos que elijas. Avance glacial infringe daño en área a los enemigos cercanos a la zona de erupción, además de aplicarles cuchilla de hielo a los objetivos, incrementando la vulnerabilidad de los enemigos a tus ataques de escarcha hasta en un 15%. Selecciona este nodo exclusivamente en la subespecialización de desintegración para míticas. Pilar de escarcha aumenta tu fuerza un 25% durante 12 segundos. Además, cada runa gastada mientras está activa esta potenciación añada un 2% más de fuerza hasta que termina la habilidad. Puedes usar esta poderosa habilidad cada 60 segundos, por ende, úsala en todas las construcciones de talentos. Elada blanca mejorada incrementa un 75% adicional el daño de explosión aullante. Activa este nodo en todas las variaciones disponibles. Mediante ejecución glacial, azolar aumenta su daño en 15% y tiene un 15% de posibilidad de sustituir runas importantes para darle fluidez y eficacia a la rotación. Normalmente este nodo va de la mano con la subespecialización de desintegración. Con ira del campeón congelado, azolar tiene un 15% de probabilidad de activar elada blanca y generar poder único adicional al usar explosión aullante mientras elada blanca está activa. Esto ayuda con la subespecialización de aliento de cindragosa, pues entre más poder único efectivo generes, más duración y prolongamiento tendrá tu aliento. Con fijación fatal puedes acumular una carga adicional de máquina de matar, de presencia importante en todas las construcciones. A través de fuerza duradera, cuando pilar de escarcha termina aumentas tu fuerza de 10 a 20% durante los primeros 6 segundos. Ten en cuenta que este efecto se extiende 2 segundos más por cada golpe crítico que hayas asestado con tu azolar. Dependiendo de la construcción que elijas, deberás seleccionar 1 o 2 puntos en este nodo. Ayuda de cría fría invoca una cría de dragón al usar pilar de escarcha que inflige daño frontal en un radio de 40 metros a todos los enemigos. Lo importante de este nodo es que cada enemigo tocado por el daño de la cría te otorgará un 8% de maestría durante 15 segundos hasta un máximo total de 40%. Usa este nodo en todas las construcciones excepto un aliento de cindragosa para raid. Cuerno de invierno otorga 2 runas y 25 puntos de poder único al ser utilizado. Selecciona este nodo únicamente en la construcción de aliento para único objetivo, pues toda habilidad que genere poder rúnico es importante debido a que prolonga la duración de la respiración con la habilidad aliento de cindragosa. Siempre escarcha aumenta el daño de invierno sin remordimientos un 6%, llegando a acumularse hasta 10 veces, por lo que en ocasiones inflige hasta 60% de daño adicional. Elige este talento en todas las construcciones de talentos. A través de eficacia asesina puedes recuperar una runa al consumir el efecto de máquina de matar. Asegúrate de contar siempre con este nodo. Cetelo es un nodo clave en cualquier subespecialización debido a que reduce el tiempo de reutilización de pilar de escarcha cada que se haces tan golpes críticos con las habilidades a solar y golpe de escarcha. Por esta razón debe estar presente en todas las variantes existentes. Al activar potenciar arma de runas aumentas en 15% tu celeridad y la generación de runas y poder rúnico cada 5 segundos hasta un total de 4 ciclos en 20 segundos, generando 4 runas y 20 puntos de poder rúnico cuando expira la habilidad. Este nodo agregará una carga adicional, pues realmente el talento es tomado en el árbol de talentos de clase, importante elección para contenido de único objetivo. Acumulación de tormentas aumenta el daño de invierno sin remordimientos en un 10% y extiende su duración en 0.5 segundos por cada una gastada en la rotación mientras invierno está activo. Toma este nodo en todas las variaciones. Con la presencia de muelehuesos en el árbol de talentos, consumir el efecto de máquina de matar otorgará 1% de probabilidad de golpe crítico durante 10 segundos posteriores, llegando a acumularse hasta 5 veces. Al llegar a 5 acumulaciones, máquina de matar consume el total de cargas incrementando directamente el daño de escarcha realizado un 20% durante 10 segundos. Tómalo parcialmente en la construcción de aliento para raid y de forma total en las variaciones correspondientes a desintegración. Cuando lanzas explosión aullante al estar activa la hada blanca, cae en carambano sobre los enemigos cercanos a tu objetivo principal a través de avalancha, aplicándoles cuchilla de hielo por lo que recibirán más daño por parte de tus ataques que propicien daño de escarcha. Debe estar presente en todas las variantes de talentos. Rompehielo te da la oportunidad de incrementar el daño de explosión aullante en un 60% en tu objetivo principal cuando se encuentra activa la hada blanca. Es un talento neto de la subespecialización de aliento de cindragosa, así que debe estar presente por obligación. Golpe de escarcha posee 20% de posibilidad de otorgar máquina de matar cuando acepta un golpe crítico efectivo a través del talento ira de sangre fría. Es un nodo exclusivo de la subespecialización de desintegración. Furia de vermis de escarcha realiza gran cantidad de daño en área, además de ralentizar la velocidad de movimiento de los objetivos un 50% durante 10 segundos. Elige este nodo sin importar tu subespecialización. Los golpes críticos de fiebre de escarcha incrementan la posibilidad de otorgar poder único un 10% adicional por medio de congelación estimulante, nodo único de la subespecialización de aliento. Desintegración permite que mientras Pilar de escarcha esté activo, golpe de escarcha, avance glacial y explosión aullante, siempre otorguen máquina de matar y tengan un 30% de posibilidad de generar una runa, así que no solo aumenta directamente tu daño, sino la capacidad de optimización de tu rotación a través de generación extra de runas que seguramente gastarás en asolar. Cero absoluto disminuye el tiempo de reutilización de tu vermis a la mitad del tiempo, pasando de un tiempo de reuso de 3 minutos a 1 minuto y medio. Añadido a esto, congelará los enemigos que atraviesa durante 3 segundos. Este nodo estará presente en las construcciones paramíticas independiente de si usas desintegración o aliento de sindragosa. Por último, aliento de sindragosa infringe daño continuo cada un segundo a los enemigos que se encuentren frente a ti hasta que se agote totalmente el poder rúnico. Para conservar el tiempo que más puedas activar esta habilidad, deberás usar habilidades generadoras de poder rúnico como asolar, invierno sin remordimientos, potenciar arma de runas y caparazón antimagia, con tal sincronización que logres sostenerlo como lo dije previamente en la mayor cantidad de tiempo posible, pues realmente de esto depende del éxito global de tu daño. Como acabamos de evidenciar en todo el video, el juego del caballero de la muerte escarchas es entrando subespecializaciones específicas con nodos específicos, en donde desintegración es realmente fuerte en la actualidad para ejecutar míticas, aunque a partir de piedras 22, si eres amante de la subespecialización de aliento de sindragosa, puedes utilizar la construcción planeando junto a tu tanque puleos diferenciales que permitan la optimización de tu rotación. Respecto a talentos específicos de raid, no hay manera de decir que una construcción es más efectiva o mejor que otra, ya que esto dependerá directamente del tipo de encuentro al que te enfrentes. De este modo, guíate por tus gustos personales y eligen cuál subespecialización desempeñarte con excelencia. En videos posteriores hablaremos acerca de la rotación en míticas y raid y del resto de puntos importantes para ejecutar correctamente esta legendaria clase de héroe de la especialización de escarcha. Hemos llegado al final de este video, si esta información te fue de utilidad, te invito a darle al botón de like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir una notificación cada que suba contenido a esta plataforma. Sigan siempre así de positivos, bendiciones y hasta la próxima. Chao.